Cuando entré a Chabón, yo realmente dije, entré a lo que yo debería entrar. Hola, mi nombre es Leslie del Cristo, soy estudiante de diseño gráfico y comunicaciones y estoy cursando el segundo año de la carrera. Yo soy estudiante de diseño gráfico y comunicaciones debido a que yo sentí el tomar unas clases en Chabón, de que es un área que realmente es muy amplia y podría irme en diferentes ramas. Mi experiencia ha sido un poco desafiante y a la vez fructífera debido a que Chabón es literalmente un mundo totalmente diferente. Tú aprendes de muchos educadores que con mucha pasión realmente te enseñan de una forma que no en otro lugar se aprende. En Chabón literalmente te sientes bienvenido de que llegas. Siempre te reciben con una bonita sonrisa. Todo el mundo es muy cariñoso, se podría decir. Es como mi segunda casa. Literalmente, tú vas y te sientes automáticamente cómodo. Bueno, de los aspectos que puedo destacar es cómo han expandido mi mentalidad en el ámbito creativo. Cómo esto se ha traspolado a un punto de que realmente tú no te quedas en la superficie de una solución de diseño. Es como tú te sigues hambriento a querer seguir aprendiendo y aprendiendo más y eso como que te brinda Chabón siempre a no quedarte con la primera solución. Bueno, entre los desafíos más grandes es cómo abandonar un poco el ego. Se podría decir que hay que saber que algo no está funcionando. Porque en la cara de diseño gráfico hay que entender que muchas cosas no están funcionando. Y cómo hacer que estas funcionen dependiendo hasta tu punto de vista. No le voy a mentir, realmente terminar la carrera me da un poco de temor, pero a su vez estoy agradecida debido a que tengo un sinnúmero de herramientas en el ámbito creativo y de soluciones que me han brindado los profesores que realmente me gustaría aprovechar en el ámbito laboral o extrapolarlo a otro punto. La capacidad de análisis que nos brindan los profesores es totalmente diferente a otro lugar que yo había visto. El poder de abordar una problemática con diferentes soluciones y de diferentes puntos de vista realmente es algo que Chabón te brinda. Me siento un poco presionada debido a que nosotros somos el cliente más difícil, pero a su vez para mí es un reto de que poder hacerlo. Y también agradecida de que voy a aprender de unos profesionales que tienen un sinfín de herramientas para encontrar soluciones totalmente un poco más conceptuales a diferentes problemáticas. Entonces como que aprender de esas soluciones, cómo llegar a ese punto, realmente me entusiasma debido a que voy a tener más herramientas y voy a poder extrapolarla aún al ámbito laboral. Aprender las herramientas que tienen los educadores que vinieron hoy para así poder cumplir con las necesidades de, vamos a decir, del cliente que somos nosotros, los estudiantes y también del cuerpo que trabaja allá. Poder lograr un ofiche para la graduación, 40, que satisfaciga todas las necesidades y gustos de cada uno de nosotros. Cuando termine Chabón, yo realmente deseo poder seguir estudiando. Realmente quisiera estudiar fuera del país para así poder ampliar más mi marco de referencia y a su vez quisiera también comenzar a laborar. Porque realmente hay cosas que, como yo digo, se aprenden en la marcha. Hay algo que siempre me dice mucho mi papá. El límite es el cielo y hasta ese lo puedes tocar. Y con eso yo quiero decir es que no hay límites que te pongas. O sea, solamente hay que bajarse mucho. Y si tú te lo propones, lo logras. Y también siempre recalco mucho porque como estudio otra carrera, nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Chabón es un lugar sin límites. Si te lo propones, lo logras.